Hola, buenos días. Estamos en la exhibición Porque hay reglas y yo soy el reportero Irving y aquí con mi compañero Pedro. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué aprendiste? Que las reglas son importantes porque si no, en el fútbol uno podría agarrar el balón con las manos y no se debe. ¿Y qué nos recomendarías? Que pongan más reglas en todos los juegos. Reportó, Roda Noticias y mi nombre es Irving. Mi nombre es Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias!